Joel Martínez, Juan Carlos Paulino, Daniel, Gloria, Dineoro, Ramonita González, Málsima, Valdez, Roberto Junior, la de mí. Este muchacho es como mi hijo, tengo que decir como mi hijo este muchacho. Este muchacho se ha criado con nosotros en el barrio, en Chamaquito. Conozco mucho bien a su familia. No solamente a sus abuelos y a su madre, sino también a uno de sus tíos que fue muy amigo mío, que mucho conocí, me jugó pelota conmigo, Carlos Mandinga. ¿Te acuerdas de esto? ¿No me digas de esto? Sí, sí. Mío, 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 mío. Y yo estuve con él en los últimos momentos. De allá arriba hasta la libertad de derecho. Me acuerdo que le apuntamos refrescos. Dice, Carlos, ¿qué tú no la sacas? Que la sacó Carlos y mío en el primer tú. Pero Carlos fue un gran amigo de nosotros en el barrio, cuando nosotros vivíamos allá arriba. La costa de arriba. Y este muchacho siempre, uno lo vio de niño, chiquito. Y de una familia música, sobrino de Bill Martínez. El muchacho tiene... No, me increíble. Pese fue por el urbano. Con todos esos temas, así que pon pegada y estás tú que... Sí. Que te dan una obra. Con nosotros, Félix Bill. Vean, acá dice el nombre, Félix. Félix Bill. Félix Bill salió del barrio, del play. ¿El Bill, el Bill, por qué? El Bill. Eso fue un día que estábamos en el play y teníamos un coro porque nosotros dividíamos siempre en los terrenos. Dice, que lo más... Lo más propelto por un lado y lo no va a topar otro. Los pampes, los pampes. ¡Ah, los pampes! Dice, que los propelto, vamos a ver que saca un nombre. Entonces, mi pana mío que viajaba y se vamos a ponerlo los Bill, loco. Uno va a falturar pila de dinero y pila de vaina, tú sabes. Y le dimos ahí. Todo el mundo corrió con ahí con Félix Bill, que es por la nombre de Bill, tú sabes. Félix, ¿de dónde surge esta pasión por la música y por qué la música urbana en sí, ya que tu familia es más bachatera que urbana? En verdad, tú sabes que en una familia no puede haber dos gallos en el mismo rejón, ¿verdad? Porque mi papá fue bachatero. Yo él fue bachatero. ¿Entiendes? Yo dije, bueno, esa no es la línea mía, entonces tengo que irme por otro lado para que me funcione. ¿Entiendes? Diferente. Yo decidí irme por lo urbano porque en verdad... No, porque todos ellos son rebeldes. Ellos son desobedientes. Esa puta. Sí, la papá dice, juega, ponte suerte blanco, no es negro. No va porque lo dijo el papá. Sí, en verdad, yo desde chiquitico paraba en la escuela improvisando, tú sabes, y me fui por ahí. Le doy gracias a Dios primeramente y después al científico que de Nueva York fue el primero que me dio la mano, me apoyó en esto. Dino Fló. Félix, ¿se ha visto que tú siempre estás como apartado, como más organizado del movimiento? ¿Qué te lleva a que tú seas así, diferente a muchos que están ahora mismo en movimiento? En el movimiento, lo que pasa es que en el movimiento de aquí, de San Francisco, no todos. Hay un grupo que siempre trata de sacar piquiña. Sí. Tú estás haciendo lo tuyo bien, ellos no te la dan nada. Sí. No son como igual que yo, que yo te digo, loco, mira, sigue así, loco, esa es la línea. ¿O tú entiendes que tal vez Savier tenga algo de razón en el sentido de que a veces hay que como que despurar a los muchachos, como que hay que dar apoyo, pero no a todo el mundo? Sí, tienes razón, porque en verdad ellos hay mucho que los que están dañando el movimiento. Gallo loco. ¿Entiendes? Pero en verdad, en verdad, San Diego tiene razón en alguna parte, porque en verdad, en verdad, si son 10 que están trabajando, vámonos con los 10 y olvidémonos del reto. Muy bien. Si yo no estoy trabajando, olvídese de mí porque yo no estoy aportando nada para el movimiento, ¿entiendes? Él tiene razón en alguna parte. En verdad, en verdad, ellos hay mucho en el movimiento que los que viven en las redes de un celular, tú subiste algo en que esté duro, dicen, no, eso no está, pero yo no le hago caso a eso, ¿entiendes? Aquí nadie me puede hablar de música, en verdad, porque yo soy un chamaquito que yo, lo mío, yo lo trabajo yo, de plataformas digitales, yo, tú, todo, yo mismo. Tú lo das tú mismo, tú. Yo, todo. Tú le das seguimiento, le das calor eso, tú mismo. Yo mismo. Entonces, esto de estos muchachos nuevos que tú ves, que están, tú sabes, que a veces tienen hasta, que están trabajando, hacen sus controversias, sus cosas, a veces yo no sé, yo ya ni les creo, tú sabes, por ejemplo, el muchacho este, el que habla con la I, ese muchacho, no ha tenido conflicto contigo, eso ha arreglado. ¿Está intentado? No, en verdad, eso sucedió, eso sucedió, pero él nunca, nunca, como se atrevió, yo estaba esperando que él tomara la iniciativa de una tifunda, tú entiendes, todo por redes nada más. Nada más no es bulla por las redes. Exacto, ellos hay muchos a sí mismos que viven conmigo por las redes, pero no sacan el cargo, sácalo. Porque yo, yo soy así, yo no dar a Jopler, también me enseñan que no quedarme dado. Si tú sacaste, yo te voy a dar. Real. No, no, pero, Félix, esto que le dicen la oficina del movimiento, junto a los muchachos, que creo que fue ahí que vino la crítica de Zavier, que, ah, revitan hasta un panadero y eso. ¿Tú ves que eso ayuda o tú crees que eso, en cierto modo, como dice Zavier, no ve como uno lo quito? No, en verdad, están equivocados con la oficina, porque ellos creen que la oficina es un movimiento aparte, ¿no? La oficina es el movimiento, pero de los que están trabajando. Los que están trabajando. ¿Entiendes? Ahí no es que tú vas ahí y que sacas piquiña de fulano, porque vas para afuera de una vez, ¿entendiste? Hay muchos que lo están malinterpretando, ¿entiendes? Eso se está creando para darle más fuerza al movimiento, no para crear piquiña de que, oh, que fulano esto no, fulano no, no. ¿Y los cotizados? Yo le puse ya, fue yo que bauticé a los cotizados. Los exponentes de la generación de Zavier, un grupo que son los cotizados. Los puse así, son míos, pero son cotizados. Ese grupo de exponentes, ¿tú crees que esa generación es mejor que esta? No. No. O sea, tú sientes que Cuarto, Joseph, Taylor, Zavier, Gatillero. Ellos se pueden sacar mucho, pero no trabajan como uno con esa hambre, ¿entiendes? Quizás ellos hagan una cosa. O el hobby, ¿qué tú dices? O sea, como dan. Sí, quizás ellos trabajan algo hoy. Y luego, porque yo, mira, yo voy a hacer un tema con Taylor, si Dios quiere, con el Gatillero también, que estamos en contacto, ¿entiendes? Yo respeto todas sus decisiones, pero yo no lo veo así, que son mejores que nadie, porque en verdad, ellos hacen algo, pero ellos no lo hacen con ese amor como nosotros, ¿entiendes? Uno lo trabaja. Como que se cansa. Ajá, como que uno no le para, uno le da. O se acomoda, no se acomoda. Ajá, pero ellos sacan algo y se sientan desde su casa así, tranquilos. De ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De la generación, de esa generación. ¿Cuál es? Taylor. 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 Que te da nota, Jevi. Yo no lo he escuchado. Yo siempre, yo siempre, los que es de Baby Gatillero. Él tiene mucho talento. Perdúceme, porque después es un problema. No, ya te hacen un video con ti tutorial. Duro, 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 duro. ¿Cuál es más, cuál es más de esa generación que te gusta? Me gusta, ¿cuál fue el cuarto? Lo he escuchado. ¿What? ¿Cuánto? Sí, porque él tiene ese flow como... No quiere y tú. Sí, y hay otro chamaque, Keison Labo. Keison. Keison es duro también. Esa... Esos son los que me dan. Keison, ya hay pa' atrás. Pero ellos hay un grupito que tú lo ves, yo respeto a Sadie, yo lo respeto. ¿Te gusta Sadie como canta? Porque él tiene su flow, ¿entiendes? Ya. Yo respeto el flow de cada quien, para el gusto de los colores. Sí, pero el tema bueno fue que hizo Navidad aquí en Telenor. Vamos a hablar ahora del tema. Este tema, de algo que fue muy importante en San Francisco de Macaulay. ¿De dónde te sufre hacerlo ahora? Bueno, escúchame, antes de... Antes del tema. Yo te voy a preguntar algo. Tú tienes que darme con una de verdad. Un sonido que pasó con una femenina del movimiento que... Voy como un par de posts, un par de letrecitas. Verdad, en verdad. Te repeté, no te la mencioné. Yo hice un freestyle. Un freestyle. Y dejé caer... ¿Tú sabes que uno deja caer? Ah. Es que yo lo pongo rápido. No, no, yo digo, claro, la musa. Yo lo pongo rápido. ¿Tú no crees que eso está bien, Feli? ¿Tú estás tirando a una mujer? No, porque en verdad yo la ayude, maní. ¿Entiendes? Pero es que... Porque si de ti no se habla. No se está hablando en ningún lado. Pero ella es conocida, Feli. Ella es conocida, pero no se está hablando en el momento. ¿En este momento? Se habló porque... Se habló cuando yo le di. Que la puse a trabajar, la puse a meterse en un estudio. Hacerme una... Una vaina que yo le respondí en la madrugada. Que yo subí en el preview. Le respondí con besos. ¿Pero tú no te sientes incómodo? Porque es incómodo como... Yo que fui rapero. Me siento incómodo. No, no, porque ella tiene su talento. No, en verdad yo no... No, pero yo me siento incómodo yo como hombre. Yo no me siento incómodo porque en verdad... Ella te dio duro. ¿Tú sentiste que ella te dio duro? No, no, eso no va. Si me había dado duro. No, 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 pero el tema... No te dio duro, no te dio duro. En verdad, en verdad, si tú buscas los tres freestyles que yo le tiré. Porque yo cogí mi celular, tripejando, uh... Tú buscas y sacas. Pero tú la mataste. Y tú sacas la conclusión. Tú dices que lo tuyo tú la mataste. Tú sacas la conclusión. Tú le diste duro a la moza. En verdad, en verdad, ella dice cosas incoherentes que yo se las respondí. Yo le respondí con lo de... Tú sabes, aquella vez de modelo. Y ella misma lo dijo. Entonces yo en la segunda le dije, tú estás... Tú misma estás dando a explicar que tú no vales. Ya. ¿Entendí? Yo lo mío... Lo mío me voy a hacer tiradera. Ay. Ay. Yo me voy a hacer tiradera por lo legal. Ya. Yo no me voy a fantasía. Tú no pedís un round. Yo. Hasta ahora nada más tengo una y ese chipecito y le di. Que fue Cáretucia. No, porque Tito... Que fue Cáretucia que ya ve que agarré los javieleros y ya... ¿Cómo que es el ya, hombre de la Igen fue el nombre? Tito. Tito. Porque Tito se te mandó. Yo hice un tema con Tito. Pero Tito se te mandó. O sea, que al final... Él no quiso tirarla, no. Él no la tira nada. Tito no la tira. Tito lo de Tito es de triple y cura. De triple a ver. Pero yo... Vamos a hablar con el tema. Para que la gente que... Este tema que tú hiciste es homenaje a tu tío. ¿Por qué decidir hacerlo ahora? Por el respeto a mi abuela. Yo... Yo desde hace años. Pero tú sabes que el dolor de madre es algo increíble. Entonces yo decidí con el tiempo que ella ya lo supiera manejar. ¿Entiendes? Y me salió ahora. Y yo dije ahora... Me senté que viví. ¿Y te salió? Y me salió la moja. ¿Qué dice tu familia sobre el tema? Y especialmente Elvin Martínez. No sé si te lo escuchabas. Bueno, yo no he hablado con él nada. Pero mi familia sí se sienten... Algunos... Feliz por lo que hice. Pero mamá le trae tristeza. Lo comparten. Toda mi familia. Gracias a Dios. De Elvin no te puedo decir. Seguro lo escuchó. Pero no. Todavía no hemos hablado nada. No me ha tirado ni nada. No, no. Feli. El tema tiene mucha calidad. Imagen. Tú tienes mucho talento. Yo creo que tú vas a... Tú vas a darle para allá. 2021. 2021. Esa diferencia que ustedes notan en este video. Eso es lo que voy a traer. Tú te vas a quedar con él con el 2021. Yo voy a hacer dembow. Pero no lo voy a hacer como estos dembow que están haciendo. Yo tengo un dembow que... Desechable. Tú no haces música desechable. Pero tú lo que trabajas. Lo bueno de Feli. A mí me gusta lo de Feli. Que Feli está trabajando siempre. Es que yo no me pago. Organizado. Yo tengo un dembow que... ¿Estás firmado sí o no, Feli? ¿Estás firmado? Claro. Ya. Para los que dicen que no y... ¿Cómo se llama la compañera? De Leon Records. De Leon Records. Para los que dicen que no... ¿Estás viendo el número mío? Yo estaba chipeando a una gente, pero nunca subió la cuenta. En Navidad. En Navidad. Un picoteo, Neto Flow. Neto Flow. Neto Flow es mío. Y puede ser... Tú sabes, un animación. Un animación. Yo estoy mentiro hasta como ir para el chat. Estamos esperando. Estamos esperando. Tú sabes, uno no quiere hacer... Feli. Felicidades por tu tema. Mete mano, bro. Feli. Unos paris clandestinos que vienen por ahí. Y después contratarte. Feli, ven para acá. Tú lo haces, Feli. Yo. Un paris clandestino. Con tu macarilla, tú lo haces, vea. Si no tienes esa orden de allá de la central, manito. No me hable de nada del paris. Quiero darle un saludo a todos mis fanáticos. A familia Bills. A Mágico, que es mi producto oficial. A mamá. Y Cristóbal. Yo quiero con un muchacho mágico. Yo tengo un dembo por ahí. Si quiero como... Mágico. Duro. Te lo recomiendo. Yo te llevo. Mágico. Tú me llaves. Tengo un dembo. Yo te voy a mandar planchado que me produjo. Eso va a salir por enero paya. Un dembo que va a caer preso, pero lo voy a sacar. Bueno, gracias, Feli, por venir a nuestro programa. De verdad. Sí, gracias. Muchos talentos. Siempre estaba activo, Feli. Escuchen la canción, Triste Navidad. Y para que la gente tiene que verlo. Vamos a repetirlo. Y ahí vamos al programa de estos flow. Nos vemos el lunes. Claro, señores. Nos vemos el lunes. Y Lico no es así cuando se sale de COVID. No, no. Ya siempre tiene una de nuevo. Esto es gracias a Feli Vía y a su equipo porque siempre le ha mantenido un respeto. Y siempre trabaja. Feli Vía. No, no, no. Eso es de... La secretaria vino aquí. Se puso. Vieron los mágicos. Señores, hasta esta mañana. Sigan a Feli Vía. Y ahí está su nuevo audiovisual. Arroba Feli Víldtmt. Oficial. Feli Víldtmt, ya ustedes saben. Nos vemos el lunes. Pero le pido a Dios que te sienta feliz. Estoy logrando lo que yo te prometí. La casa de encima y eso va por ti. Si supiera lo que vi que se siente. Tenerte cerquita.